Hola mi queridísimo Leo, bienvenido, bienvenido, te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto comenzamos con los mensajes de ángeles y cristales para ti. Tenemos el cristal apofilita y dice apoyo creciente. Te mereces, te centras en lo positivo y te estás dispuesto a recibir ayuda, la cual te ha abierto la puerta a la abundancia tanto en forma de apoyo como de oportunidades. Así que oportunidades vienen para ti este mes de noviembre y esta lectura la vamos a enfocar en lo que trae la energía de ese portal 11.11 del 11 de noviembre para ti. Así que vamos a mirar cómo va a fluir de tu energía que te trae energéticamente este portal. Qué bendiciones trae para ti, qué cambios hay para ti. Cuando hablo del portal no significa que sea ese día y ya no. Unos días antes, unos días, unos meses después tú puedes empezar a percibir la energía. Incluso el mismo día puedes volver a ver esta lectura para que recuerdes y resuenes con el mensaje. Y te recuerdo, leo que esta es una lectura general para ti. Leo cáncer, sol, luna, ascendente, un buenos. Háblanos de lo que viene para ti en este portal de 11.11.11 de noviembre. Y vamos con esto. ¡Uy! ¡Uy! Me encanta, me gusta. Mira, frecuencia del número 30, número 3 expansivo, número 33. Te vamos a empezar a hablar de esto. Mira, nos habla de que ya se llegó el tiempo, ya se llegó la hora, has esperado demasiado, demasiado y va a llegar ese amor como tú lo quieres. ¿Por qué? Porque has contemplado mucho el amor hacia ti mismo, has empezado a valorarte, viene mucho fuego, mucha pasión. Alguien que te piensa, que te piensa mucho, veo que te piensa demasiado y tú también piensas mucho como en ese futuro a nivel sentimental. A veces piensas voy a seguir solo o sola, pero esta paciencia a ti te ha premiado y te va a premiar. Ya se llegó la hora, ves este reloj acá, se llegó la hora de que estas puertas se comiencen a abrir. Este amor, este corazón y un fin de ciclo, 1 y 8, 9, ya está ansiedad por saber si realmente vas a encontrar a alguien que te valore y te aprecie, va a terminar. Le estás botando mucha energía mental a esto y esta carta me da esa tranquilidad de decirte tranquilo, tranquila, confía. Acá vemos que en este fin de ciclo te invita a tomar una decisión, a dejar algo atrás tuyo, puede ser una antigua relación, puede ser el lugar, la casa donde vives actualmente, puede ser que ya no quieras vivir con tus padres e irte a vivir a tu casa propia porque la conseguiste. Lo que sí te digo es que vas a estar como pensando mucho, pero la invitación que te hace la energía es a dar ese salto, que confíes en ti mismo, confíes en tu autoestima. Cuando estamos hablando de amor, no solamente pues el amor convencional, sino también el amor a ti mismo que se manifiesta en esa autoestima, en conseguir algo mejor para ti y trabajar esa transformación como me lo indican acá estas mariposas. Yo veo que como si fueras a conocer a alguien en un campo, en un campo en la naturaleza, puede ser una invitación que te haga un amigo, una amiga a un campo y allí conozcas a alguien o sea esa misma persona y de allí empiecen a surgir muchos cambios para ti. Conexión con la naturaleza es importantísima, la veo. Eso te va a ayudar a armonizar mucho. Vamos ahora con mensaje de los ángeles del amor para ti, para ti y dice mira que te ocupes de tus temas familiares, también habla de una separación, un distanciamiento, de lo que posiblemente te he hablado ahorita. Aquí ya empieza como a concretarnos mucho más para algunos, la mayoría no significa que sea para todos. Puede ser que sí estés pasando por esa temporada de separación, digamos que sea concreta, que ya no vaya más y que eso sea este cambio. También puede ser una separación corta que estés viviendo en este momento y que sea necesario para que hayan cambios, para que se consolide mejor esa relación. Así que es bueno como poner atención a esa parte, porque mira, no significa necesariamente la separación, la pérdida. Allí es donde radica esta por qué tanta preocupación a nivel sentimental. Si estás solo o sola, esta puerta se abre y si estás con alguien y hay dificultades o si se ha tenido que ir o si en este momento estén separados o se vayan a separar porque uno de los dos tenga que viajar por temas de trabajo y que esto implique que tú también dejes muchas cosas atrás para irte con él o con ella. Entonces mira, esta es una lectura general, ya tú vas mirando cómo va resonando esta energía para ti. Y vamos ahora con el tarot, vamos a trabajar dos tarots que nos hablan más de tu energía que te trae para este portal 1111. ¿Cómo se lee o sol, luna ascendente o venus? Te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo solar, lunar o venus? Cuéntame, Leo, ¿de dónde me estás visitando? Cuéntame que siempre me gusta saber dónde están mis amigos. Vamos a ver. Bueno, mira, bueno, mira, nos habla, mira, aquí, mira, algo que tú has sembrado, que tú has, que tú has anhelado, muy pronto lo vas a ver en tus manos. Llega como, y también, mira, tú vas a adquirir como un poder de manifestación, de materialización en este, en este ciclo que termina. Tú estás mucho más sabio, más sabia, y las decisiones que tomes te vas, te van a llevar a que lo que tú toques, lo que tú toques como el rey mida, lo convertirás en oro. Hablo de una forma simbólica, yo sé que tú me entiendes, y veo como que renaces, renaces a la esperanza, a confiar en ti. Bueno, veo acá, que, mira, en ese poder de manifestación y materialización, mira, 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 estas dos frecuencias que tenemos acá. Número 1, 7, 8 y 8. ¿Sí ves? Esto que tú has anhelado y que se lo has pedido a la divinidad y muchas veces de pronto lo contemples bajo la luz de la luna y las estrellas, hay un deseo, hay un sueño. Que lo veías tan alto y ya llega como, o sea, con la energía de este portal como que todo se acelera. Tú dices, tanto que esperé y esto llegó de manera inesperada a mi vida. Ya tú miras qué es lo que tanto has anhelado, has deseado. Has tenido la esperanza y la confianza y lo vas a tener en tus manos. Esto te va a sorprender, te va a encantar, la forma mágica como va a llegar a tu vida. Mira, me encanta, me encanta. Mira que hay varias cartas que nos hablan de luz. Tenemos este fin de ciclo que estás teniendo acá. Nos habla de que ya dejas de estar allí como en la oscuridad, como esperando, como paciente, esperando. Que tú haces las cosas y que sucedan algún día. La esperanza y llega la luz. Esto te ha tomado mucho sacrificio, has sacrificado muchas cosas. Y la vida te lo va a recompensar en amor y en aquello que para muchos sí es el amor. Lo vas a poder tener, lo vas a poder palpar en tus manos. Esta frecuencia de éxito, esta frecuencia de éxito que vemos acá, nos habla de la armonización del centro energético de la corona. Que está aquí arribita, aquí está ese centro energético y nos habla de ese poder de potencializar esa conexión con la divinidad. Tú has tenido la esperanza, la fe, has sacrificado, has sabido esperar. Y eso también para ti ha sido como un sacrificio que vale la pena, que vale totalmente la pena. Porque te vas a sorprender de la forma en que esto llega a tu vida para quedarse contigo. Lo debes cuidar y lo debes mantener. Vamos ahora con el otro tarot que nos dice para ti. Y mira, bueno, esos sueños, ilusiones, expectativas que tienes, estás aún pensando en ese pasado doloroso, triste, dejando de ver oportunidades sentimentales que aún te hacen ilusión. Tienes ilusiones, pero mira, pronto va a llegar esa claridad. Ese tema de amor que es el que le preocupa a muchos de ustedes, veo que pronto llega esa felicidad sentimental. Mira, llega la felicidad sentimental, mira, ya, adiós esas penas, ese dolor, se forma la estabilidad emocional en tu vida. Mira, en este momento estás, mira, has adquirido una sabiduría, una sabiduría increíble y la intuición te va a llevar a canalizar. Este portal te va a conectar mucho más con tu intuición de lo que tú quieres, de lo que has aprendido y vas a poder materializar, aterrizar todos estos sueños y deseos que quieres, que tienes para vivir en familia. Vamos a mirar en el amor, ¿qué nos traen el amor para ti? Pues mira, en el amor veo como alguien que quiere compromiso. Mira, compromiso estable y serio, puede ser una persona demasiado como tradicionalista, puede ser de signo Libra, Aries, Virgo, la siento, la siento acá. Y veo que ya la justicia divina quiere venir a manifestar definitivamente el amor en algo estable para ti. Veo que también si estás esperando un trabajo, este trabajo llega para ti en armonía, pronto firma documentos y alguien con poder dentro de esa organización te va a facilitar todo este proceso. Así que no tengas miedo, no tengas miedo, ten la seguridad y confía en la divinidad. Vamos acá, mira, estabilidad, triunfo y logro para ti. Estabilidad económica, vas a recoger de todo lo que has sembrado, mira que ha valido la pena. Toda la soledad que has pasado en algún momento, todo lo que has sacrificado ha valido la pena porque vas detrás de tu éxito, victoriosa, victoriosa, a disfrutar de todo lo que has conseguido. Bueno, esto es todo lo que tengo para ti, la energía que trae, me encantó esta energía del portal, así que te deseo muchísimo éxito Leo. Y nos vemos en tu próxima lectura y recuerda esta puerta de amor que se abre para ti.